El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es una realidad que muchas veces soñó este joven inmigrante, a quien las políticas migratorias del gobierno Trump no le permitían vivir tranquilo. Yo no sabía que ya había ganado el presidente Biden o que había perdido el presidente Trump. Y cuando vi el celular, lo único que pude hacer es llorar porque sentí ese soltar esa tensión que ya se había cargado por cuatro años. Una tensión que César Espinosa tradujo en Acción y Activismo en Houston, Texas, donde dirige la organización FIEL, que nació de la necesidad de empoderar a la población inmigrante indocumentada. Con arrojo, este joven soñador se convirtió en la voz de muchos que pensaban que sus días estarían contados en este país. Queremos que la gente ingrese, pero queremos que lo haga por mérito. Frenar la inmigración indocumentada ha sido una de las prioridades del gobierno Trump y uno de los temas más populares entre sus millones de simpatizantes. La pesadilla empezó hace cinco años cuando el entonces candidato Trump empezó a hablar de que los mexicanos éramos violadores, que éramos criminales, etcétera, etcétera. Obviamente, conforme van a pasar los años, la pesadilla se va intensificando. Pero la lucha no termina con la derrota del presidente Trump en las urnas. Se renueva, apunta Espinosa. Lo que queremos que la gente sepa es que ahora no se van a solucionar estos problemas inmediatamente, pero nos da una nueva pauta para poder trabajar con una administración que esperamos que trabaje con nosotros. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.